hola qué tal amigos de mexicanos por españa le saluda una vez más carla medina con la cápsula de marketing redes sociales y tecnología hoy traigo un tema un poquito especial en mi cápsula del día de hoy quiero darles algunos consejos para lidiar con los trolls de internet y es que bueno como todo en la vida en el internet hay cosas buenas y cosas malas y definitivamente los troles son una de las cosas malas que tiene el estar online y es que estas personas que se dedican a molestar a la gente están en todos lados están en redes sociales están en plataformas como reddit y quora están en blogs bueno incluso hay troles tan obstinados que se dedican a trolear a gente en sus propias webs personales pero no te preocupes que a continuación te voy a dar algunos consejos sobre cómo lidiar con estos trolls de internet la primera es ignorar y bloquear lo sé suena muy obvia y muy lógica pero créeme y es que al momento en que alguien te comenta alguna troleada sientes una rabia normal de un ser humano se te nubla la razón y lo primero que quieres es escribirle un comentario y mandar a este troll a saludar a su jefecita no 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 me hagas esto porque estarías cayendo justamente en lo que este tipo de personas quiere y desea que es simplemente atención por lo que lo mejor que puedes hacer para combatir a un troll de internet es ignorar y bloquearlo yo sé que bloquear a un tipo de personas así les parece a ellos como un mini triunfo te lo digo porque conozco personalmente algunos trolls de internet que dedican su vida a esto pero bueno es que es sencillamente la mejor forma de seguir con nuestra vida con nuestras actividades online aunque esta persona se tome el bloqueo como una forma de que mira le dolió lo que le dije o no soporta la verdad este tipo de argumentos créeme su victoria es muy pequeña y es pasajera eso permitirá que el troll siga molestando otras personas pero tú ya no tengas que saber nada de esta persona nunca nunca te pongas a contestarles estas personas tienen tiempo ilimitado son personas donde o no tienen trabajo o el trabajo que tienen les permite tener mucho tiempo libre y su única fuente de felicidad es estar trolleando gente en internet por lo cual nunca acabarás una discusión que habrá un argumento válido que los haga cambiar de opinión o que los haga aceptar que están equivocados el tiempo es muy valioso y no lo pierdas con este tipo de personas y finalmente si a pesar de bloquearlos e ignorarlos notas que ese troll se hace nuevas cuentas en redes sociales o utiliza otros correos para ponerse en contacto contigo es momento de pedir ayuda en españa tenemos la policía cibernética que se encarga de ver este tipo de acoso por internet y en méxico cada entidad federativa también cuenta con un departamento de policía cibernética si el troll es persistente está violando tu derecho a tener tranquilidad no te quedes callado y denuncia hasta aquí mi cápsula del día de hoy espero que les haya gustado por el momento volvemos a cabina con doño muñiz y más de mexicanos por españa hasta la próxima